Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad que ahora estoy mucho más contento que lo que estaba antes, porque creo que la experiencia que voy a compartir con ustedes les va a llamar poderosamente la atención, porque seguramente no conocen mucho de San Miguel, pero es parte de un sector, el sector citrícola del NOA argentino, que en este contexto le va bien. A pesar de las dificultades, al sector le va bien. Imagínense lo que sería este sector si viviésemos en un país normal, ¿no? Les voy a hacer una breve, o vamos a poner un breve video para resumir los 60 años de historia que van a correlacionar con lo que les voy a contar después. San Miguel es una empresa citrícola multinacional líder a nivel global. Su liderazgo sostenible, conocimiento, capacidad operativa e innovación son reconocidos por más de 200 clientes en 50 países. Este promisorio presente se origina en la inmigración europea que la Argentina recibió a principios del siglo XX. Las condiciones naturales de Tucumán para el cultivo de cítricos, sumadas al esfuerzo y trabajo fecundo, permitieron al matrimonio Mata comprar su primera finca, donde plantaron 3.000 limoneros. El 22 de diciembre de 1954, nació San Miguel. Era el comienzo de algo grande. Los años 60 fueron tiempos de vanguardias y transformaciones. De cara a los nuevos tiempos, San Miguel emprende un pujante proceso de industrialización, multiplicando su capacidad de procesamiento y conformando una de las fincas más extensas del mundo dedicadas al cultivo de limón. Los años 70 consolidaron su camino de crecimiento, y hacia 1977, las fincas de San Miguel superaban las 3.000 hectáreas con 600.000 cítricos plantados. En los años 80, pasa a ser conocida como la Catedral de la Citricultura, por su indiscutido liderazgo. En los años 90, el mundo cambia para siempre. El futuro está entre nosotros. El ingreso de un grupo inversor, permite a San Miguel seguir siendo protagonista, con la adquisición de más fincas y nuevas plantas industriales, con gran capacidad de procesamiento. Para 1997, la empresa ya está valuada en 130 millones de dólares. Con el desembarco de la empresa en Uruguay, se inicia una etapa de creciente vocación global, que continúa con fuertes inversiones en Sudáfrica, promoviendo la diversidad de orígenes. Así, San Miguel se fortalece como proveedor líder de cítricos de contraestación, desde el hemisferio sur para el mercado internacional. San Miguel es hoy una empresa de conocimiento, comprometida con la sustentabilidad y preparada para continuar innovando junto a sus clientes en el camino hacia la excelencia. Somos una empresa de conocimiento, fundamentalmente por la capacidad que tiene nuestra gente, el profesionalismo con el que trabaja y la forma en que capturamos valor de los distintos mercados o las distintas áreas en las cuales trabajamos. San Miguel, experto global en cítricos. 60 años. San Miguel se transformó de una empresa regional, como vieron, basada en Tucumán, a ser hoy una empresa multinacional argentina con operaciones en tres países y con un crecimiento sostenido que seguirá ocurriendo en los próximos años. San Miguel, experto global en cítricos de contraestación, solamente para darles alguna idea, pero para que tengan una referencia, nosotros procesamos el 15% del limón que se procesa a nivel mundial, somos el primer exportador de fruta fresca, somos también el primer procesador mundial en cuanto a volumen, trabajamos con limón, naranja y mandarina, tenemos más de mil empleados, 6.500 empleados durante la temporada de zafra, operamos propias cerca de 8.000 hectáreas, tenemos un montón de productores integrados también y, digamos, por día procesamos o empacamos 1.900 toneladas de cítricos. Ahora, ¿qué es lo interesante del caso nuestro? ¿Qué es lo que me gustaría compartir con ustedes hoy? Este mundo de relaciones que se conoce como los stakeholders y que nosotros los hemos definido en estos pocos actores, el orden con que los vamos a ir repasando no tiene ninguna intencionalidad, intencionalidad es en cada momento y en cada circunstancia cómo es que nos vinculamos con cada uno de estos distintos actores para conseguir lo que estamos obteniendo hoy a pesar de las dificultades. El primero al que me voy a referir es los accionistas. En esta película de Mel Gibson, lo que ellas quieren, básicamente lo que hemos buscado con los accionistas es no solamente entender qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellos esperan, sino además darles consistentemente y de manera previsible estar siempre un paso adelante del resto. Creo que esa es una diferencia importante y lo que nos genera con ese grupo de gente, como en la parábola de los talentos, nos entregaron algo y nosotros tenemos que multiplicarlo. No podemos devolver lo mismo que nos entregaron. Esa manera de vincularnos con los accionistas nos permite que toda vez que nosotros planteamos algún negocio, toda vez que planteamos alguna alternativa, los accionistas y el grupo del management están siempre totalmente alineados. El segundo grupo es el de los recursos humanos de la organización y los sindicatos. Nosotros trabajamos con dos sindicatos que seguramente ustedes uno lo conocen bien, que es UATRE, y el otro es el sindicato de la alimentación. Y lo que nosotros buscamos es en nuestra gente, que la gente se haga cargo. Si un equipo se fue a la B, digamos, se fueron todos, no se fueron algunos. Nosotros necesitamos que la gente se haga cargo de lo que hace. En lo que hacemos, ¿nos va bien a todos o no le va bien a ninguno? O sea, no hay un tema de quién lo hace mejor o quién lo hace peor. La correlación que existe o la vinculación que existe entre nuestra gente y los sindicatos es una de diálogo solamente a nivel anecdótico. Este año, Tucumán tuvo un problema muy serio con el tema de la caña de azúcar. La caña de azúcar no está pasando un buen momento. Hubo un montón de cortes de ruta. Y nosotros no tuvimos que resolver el problema. El problema lo resolvió la gente y el sindicato. El sindicato quería ir a trabajar. La gente quería trabajar. Este tema de motivar a la gente y mantenerla junto o alineando los objetivos que tiene la compañía nos permitió superar todo tipo de adversidades que en los últimos años son, digamos, bien conocidas por todos. El tercer tema con el cual nosotros trabajamos muy fuertemente es con la comunidad. Y la comunidad básicamente lo hacemos con la gente en cada uno de los países que operamos con la gente que está próximo a nosotros. No buscamos desarrollarnos en otra área que no sea nuestra área de influencia. Trabajamos muy junto con las comunidades o la gente que vive cerca de nuestros campos, la gente que vive cerca de nuestras plantas de procesamiento y generamos condiciones no de darles algún tipo de beneficio, sino de capacitarlos. Tenemos un emprendimiento que se hizo con la gente que... las mujeres de los cosecheros que trabajaban en la safra y que no tenían un ingreso permanente durante el año, trabajando en conjunto con la municipalidad, el gobierno provincial y el sector privado con la capacitación se montó una pequeña fábrica para producir ropa de trabajo que todo el sector citrícola en Tucumán se abastece de este lugar. Y este lugar tiene que ser competitivo, tiene que tener precios acordes, no hay ningún tipo de subsidio para nada, la calidad de la ropa se prueba y tiene que estar en los estándares que nosotros exigimos, o sea, no hay ningún tipo de beneficio ni de subsidio. Generamos una posibilidad genuina y real para que la gente pueda desarrollarse. Y dentro de esas propias comunidades en las que trabajamos, nosotros transformamos de alguna manera o afectamos el medio ambiente y tratamos de mantener una huesta positiva, devolver las cosas en las mismas condiciones que las recibimos. El tercer o el cuarto gran grupo con el cual nos vinculamos es la competencia y acá, sorprendentemente, nosotros trabajamos en la cooperación y en la colaboración. Entendemos que hoy, y lo vimos en varias de las presentaciones anteriores, el mundo del conocimiento es un mundo común a todos. Entonces, lo que entendemos, tenemos que entender como actividad es de qué manera podemos colaborar y cooperar para poder penetrar mejor a distintos mercados. Creo que el ejemplo de fortuna, la cooperativa en Nueva Zelanda que se mencionó y lechera, es un claro ejemplo de cómo se puede hacer. Y por el otro lado, agrandar la torta. No tenemos otra posibilidad. Ahora les voy a dar un ejemplo concreto de qué estamos haciendo. Si no, todos buscamos comernos la frutilla, el dulce de leche, pero la torta sigue teniendo el mismo tamaño. Si no la agrandamos y no creamos conciencia, no lo podemos hacer. Y la competencia es sana, nos hace mejores. Claramente, el competir genera una situación, una oportunidad clara de hacer las cosas distintas y de todos los días poder superarnos. Acá me voy a detener un minuto porque lo que nosotros trabajamos mucho fue el tema de las cámaras. Nosotros entendemos que como una empresa individual, a pesar del tamaño que podemos tener, a pesar de lo importante que podemos creernos que somos, no tenemos la misma fuerza que cuando vamos con un sector. Entonces, lo primero que hicimos en la situación esta, en la coyuntura hace cinco años atrás, generamos un sello de calidad. Este sello de calidad lo que hizo es agrupó o agrupa hoy a cerca del 85% de la producción de limón de la Argentina. Este sello tiene controles cruzados en los empaques y subió los estándares. O sea, fijamos una vara para todos nuestros productos bastante más alta de la que estábamos acostumbrados. Y eso lo que nos permitió es, por un lado, mejorar nuestro PxQ. O sea, nosotros teníamos un PxQ que con esta acción que hicimos en conjunto mejoramos claramente y pudimos pasar los cinco años estos que transcurrieron que fueron conocidos por todos por el tipo de cambio muy, muy, muy complicados. Y por el otro lado hoy tenemos una nueva iniciativa que se llama Think Lemon. Think Lemon es una asociación que lo que busca es generar conciencia y promover el consumo de limón. Nosotros vamos a hacer una prueba acá para los que lo vean posiblemente en noviembre y diciembre en muchos supermercados Walmart vamos a hacer un primer lanzamiento pero lo interesante de esto es que hoy esta inspiración esta manera de hacer las cosas distintas motivó que tanto la producción de Sudáfrica los productores en Sudáfrica los productores en España los productores en Turquía se quieren sumar y hay una gran feria en Berlín en el mes de febrero en la cual seguramente como actividad a nivel mundial vamos a anunciar el lanzamiento de Think Lemon para promover el consumo y vamos desde todos los distintos países productores a apoyar esta iniciativa. en la cadena de valor nosotros como les mencionaba antes tenemos cerca de 8000 hectáreas propias que operamos pero además tenemos un montón de productores que trabajan con nosotros buscando alcanzar los niveles de excelencia y compartiendo con nosotros tecnología conocimiento plantas tenemos un gran desarrollo en vivero compartimos con ellos todo este tipo de know-how de manera de hacer toda una industria muchísimo más sustentable muchísimo más sólida y muchísimo más previsible y por el otro lado en lo que es la cadena de valor tenemos que ser disruptivos y acá les presento este ejemplo que es ¿quién hubiese pensado 10 años atrás que la mandarina iba a ser un producto de marca? o sea ¿quién hubiese pensado la mandarina era una mandarina? en Estados Unidos hubo varios productores que encararon un cambio totalmente de enfoque a esto y se pasó de hace 10 años a la fecha donde hace 10 años el consumo per cápita era prácticamente cero en Estados Unidos de mandarina la mandarina no era un producto que se consumía hoy la demanda de mandarina es de 6 libras por habitante por año y la producción son 4 y medio acá debe haber más de un agrónomo que sabe que el ciclo citrícola la gran desventaja que tiene es que es muy largo o sea tomamos una decisión hoy para los próximos 25 años y si tenemos suerte en 6 años tendremos flujo positivo pero es una actividad donde realmente este tipo de acciones nos muestran claramente cómo se pueden hacer las cosas distintas hoy hoy el precio de las mandarinas es absolutamente exorbitante los márgenes que se manejan son tremendos y sólo para que tengan una idea esta sola marca hace publicidad por año gasta en publicidad por año 25 millones de dólares y invierte publicidad en televisión para vender mandarinas o sea algo que sinceramente es difícil de pensar 10 años atrás que esto podía suceder o sea podemos hacer las cosas de otra manera con respecto a los clientes trabajamos mucho en innovación tratamos de entregarle siempre un poco más de lo que ellos esperan no le tenemos que entregar lo mismo tenemos que ver cómo hacemos para darle algo más para avistar que esta pelea del push y el pull para ver quién se queda con qué se transforme en algo en el cual trabajemos en conjunto entendamos las problemáticas comunes veamos de qué manera podemos hacer las cosas de manera tal de seguir agregando valor en el caso del gobierno y este es un caso emblemático nosotros tenemos llamativamente muy buena relación con los gobiernos provinciales jamás nos han pedido nada sino que ellos entienden la importancia que como conjunto tenemos para la actividad y lo que hemos descubierto así como en las relaciones de hombres y mujeres es que hay que entender la realidad del otro la realidad de la política es muy distinta a la realidad del sector privado y nosotros muchas veces desde el sector privado pretendemos imponerle al sector público las ideas que tenemos nosotros y seguramente que trabajando en conjunto podemos encontrar muchos puntos muchos más puntos de encuentro que de desencuentro que son el tema habitual es lo que nos pasa normalmente hoy hoy les cuento hay una delegación citrícola apoyada por el gobierno provincial en China y que está yendo a India para conseguir la reapertura de esos dos mercados que para el producto desde argentino por un tema fitosanitario está cerrado y este trabajo en conjunto entendiendo que buscar este tipo de acuerdos nos van a agregar valor los estamos haciendo los estamos implementando y están siendo relativamente exitosos también estamos trabajando con la reapertura del mercado de Japón que es otro mercado sumamente demandante de muy alto precio y de altas exigencias en cuanto a condiciones fitosanitarias pero les confieso que nosotros trabajamos con y en un país complicado como este tenemos trabajamos con aduana AFIP SENASA gobiernos provinciales municipales y con todos a través de esta manera de vincularnos distinta que no es una es una manera les puedo garantizar es muy transparente pero entendiendo las realidades y las necesidades de cada uno hemos conseguido llevarlo a buen puerto y todo esto dentro de nuestra organización lo cruzamos con dos grandes actividades una es la gestión del riesgo y otra es la de la sustentabilidad en la gestión del riesgo imagínense el riesgo que se les ocurra pero lo que nosotros hemos identificado dentro de nuestra organización son todos los riesgos que tienen alto o medio impacto alto o media baja probabilidad de ocurrencia y los estamos gestionando de manera tal que no impacten en nuestros resultados y para que cosas como las que pasaron en los últimos cinco años o diez años en la Argentina no tengan la misma fuerza ni tengan el mismo impacto en nuestra última línea de lo que han tenido en general en otras actividades y la sustentabilidad que es el otro gran desafío que tenemos está sustentado en tres pilares que son altamente conocidos uno es el económico sin rentabilidad no hay sustentabilidad el otro es el social que como les comentaba lo trabajamos seriamente y con muchísima dedicación y el otro es el medio ambiental donde nosotros cumplimos absolutamente con todas las normas y exigencias de operación en cada uno de los países en los que actuamos y en cada uno de los distintos negocios en los que nos desarrollamos y buscamos con esta sustentabilidad no terminar creándonos condiciones que al final terminen conspirando con respecto a lo que a lo a lo que queremos hacer y para ir cerrando les voy a a dejar algunas reflexiones que seguramente después podrán trabajar el secreto nuestro fue cómo nos relacionamos cómo interactuamos distintos con todos los stakeholders que estaban o que eran nuestro nuestro núcleo de acción ahí hubo una una gran 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 diferencia el segundo la segunda clave es reinventarse ustedes vieron que a través de nuestros 60 años de historia lo que nosotros hemos hecho permanentemente es buscar hacer las cosas distintas y el tercer punto es el legado debe ser compararse contra los mejores y aprender acá está el el embajador de Nueva Zelanda perdón y todos saben que el rugby neozelandés es realmente un ejemplo en cuanto a eso en los últimos cuatro años si mal no me falla la memoria solamente han perdido tres partidos y sin embargo tienen la motivación se reinventan cada partido se motivan para hacer las cosas distintas y realmente son un ejemplo de cómo o una manera en la cual nos podemos comparar para aprender un montón y para cerrar les voy a a dejar les voy a contar seguramente no sé si alguno la vio una película de los de los Blues Brothers hay una escena en un determinado momento donde un amigo va a visitar otro amigo al departamento y cuando entra al departamento pasa un tren por debajo la casa se mueve se sacude se caen los cuadros las cosas de las mesas se mueven y se caen al suelo y el amigo sorprendido le pregunta pero ¿con qué frecuencia pasa esto? y él le dice con tanta frecuencia que después ni siquiera te vas a dar cuenta y por último y porque fue citado anteriormente y porque a mí realmente me parece alguien que vale la pena usarlo como ejemplo Einstein decía si repetimos el mismo ensayo en las mismas condiciones no esperemos obtener resultados distintos cambiar la realidad es posible muchas gracias